Si me fuera por tu gracia, papá ¿Dónde estaría? Andaba en el mundo perdido Hundido en la maldad Quiero la mano de Cristo ¿Quién me pudo rescatar? Oh, maestro Dame poder para vencer al enemigo que me percibe ¿Quién me pudo rescatar? Oh, maestro Aumenta nuestra vez Aumenta el valor Aumenta la fuerza Dale fuerza al débil, papá Levanta, señor al cajero Andaba en el mundo perdido Hundido en la maldad Pero la mano de Cristo ¿Quién me pudo rescatar? Maestro Maestro Dame poder para vencer al enemigo que me percibe ¿Quién me pudo rescatar? Maestro 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 Dame poder para vencer al enemigo que me percibe Amé Amé, mis hermanos Amé, mis hermanos Gracias.